Muy buenas, mi nombre es Euli y hoy les traigo un vídeo de comisiones, claro que sí, porque sé que es un tema que les interesa y creo que puedo darles un empujoncito para que se animen si es que todavía no empezaron. Hace unos días les pedí que dejen sus preguntas sobre hacer comisiones en la pestaña de comunidad, así que hoy vengo a responder todas las que pueda desde mi experiencia. Quiero aclarar esto, que les voy a dar mi punto de vista desde mi propia experiencia. Puede que otras personas lo hagan de forma diferente a como lo hago yo, y está perfectamente bien. Ustedes son libres de elegir si estos consejos les son útiles o no, yo solamente les dejo la información, así que con ella pueden hacer lo que quieran. Sin más que aclarar, empecemos. Primero que nada, ¿qué son las comisiones? En el ámbito artístico, las comisiones son pedidos pagos que se hacen por un dibujo. Por ejemplo, persona A adquiere un dibujo de persona B, A le paga a B para que le haga el dibujo, y persona B hace el dibujo y lo entrega. Es una forma que tienen los artistas de ganar un ingreso y vender un servicio, en este caso, la creación de una ilustración. Los pedidos pueden ser personales, o sea, para ocio del cliente, y suele ser la forma de vender comisiones más común. Acá nos encontramos fotos de perfil, fondos de pantalla, retratos, banners, etc. O también pueden ser comerciales, en los que el cliente tiene permitido ganar dinero con nuestro dibujo. Acá nos encontramos con ilustradores para libros, para empresas, para mercadería, para estampados, etc. Es una experiencia muy linda que recomiendo a todos los que quieran vivir del arte hacer. Te enseña a tratar con la gente y adaptarte a lo que la gente quiere. Además de muchas veces enseñarte a salir de tu zona de confort. Así que uno está aprendiendo constantemente. Aclarado esto, vamos a empezar con las preguntas. Muchas están repetidas, así que no voy a leer las textuales y voy a simplemente generalizar. La primera pregunta dice, ¿Cómo sé que estoy listo para vender comisiones? El estilo de una persona está en constante cambio. Siempre estamos agregando, quitándole cosas, y aprendiendo y desaprendiendo. Creo que uno está listo cuando ve su arte y dice, yo compraría esto. Lo que recomiendo si nunca hiciste comisiones o no estás seguro de si tu estilo está lo suficientemente desarrollado, es pedir ayuda en tus redes sociales o a gente de confianza si te da miedo la opinión pública, digamos. La gente en estos temas suele ser muy sincera, así que prepárate para las críticas que te puedan llegar. El feedback de la gente y tu propio criterio te van a ayudar a saber si estás listo o no. La pregunta número 2 dice, ¿A qué edad puedo empezar a hacer comisiones? Ya se los digo de una, sí, si sos menor de edad podés hacer comisiones. Yo creo que empecé alrededor de los 15-16 años y de hecho vendía bastante bien. Creo que para vender comisiones siendo menor tenés que tener dos cosas en cuenta. Primero, si vas a manejar dinero real o no. Hay muchas páginas como Deviantart que tienen su propia moneda, y con ella podés manejarte en el sitio y cambiarla por distintas cosas dentro del sitio mismo. También hay personas que hacen comisiones por monedas de voz de Discord. Esto depende de las necesidades de cada quien, obviamente. Segundo, tener el permiso de tus padres o de alguien mayor de edad. Para manejar dinero, ya nos metemos en un campo más serio, y más si es en, por ejemplo, Paypal, es primordial que un adulto te ayude. Claramente hay excepciones, pero creo que es importante que un adulto responsable esté al tanto y te ayude con el manejo de las cuentas y el dinero, al menos al inicio. La pregunta número 3 dice, ¿Cómo le pongo precio a mis dibujos? No existe una sola forma de ponerle precio a tus dibujos, pero primero tenés que tener en cuenta lo que estás vendiendo. Si hablamos de un dibujo digital, hablamos de los gastos que tiene el programa de ilustración, tu tiempo y tus conocimientos tanto del programa como en tu estilo. Si hablamos de un dibujo tradicional, a todo esto se le suman los gastos de los materiales y envíos si hubiera. Y ni hablar si tenés que pagar renta, agua, gas, wifi, etc. Con base en todo esto, podés sacar un estimativo de lo que costaría un trabajo tuyo. Otra forma de ponerle precio a tu trabajo es hacer una investigación de la competencia, en donde te fijas cuánto están cobrando los demás para que te des una idea de cuánto costaría un trabajo tuyo al compararlo con el de otros. ¿Vas a vender más barato a la media? ¿Más caro? ¿Vas a mantenerte a la par? Esas son cosas que tenés que tener en cuenta antes de poner un precio. La pregunta número 4 nos dice, ¿Cómo se hacen comisiones en tradicional? Por lo que tengo entendido, porque yo nunca hice comisiones tradicionales, pero sí he comprado, hay dos formas. La primera es enviándolas de forma digital, o sea, sacarles una foto y enviándolas de forma digital, o sea, por mensaje, por mail, etc. O enviar la pieza física por correo, para que la otra persona pueda tenerla en sus manos. No tengo muy bien entendido si existe otra forma de hacer comisiones tradicionales, así que si alguien tiene experiencia en este nicho, me alegraría mucho leerlos en los comentarios. Si sos, por ejemplo, artista plástico, donde los materiales tienen un papel importante, lo mejor es enviar la pieza por correo. En cambio, si es un dibujo más simple, donde las texturas no son tan importantes, podés enviar una foto. Sea la opción que elijas, tenés que aclararlo, así el cliente va a saber qué es lo que va a recibir. La pregunta número 5 dice, ¿Puedo hacer comisiones not safe for work si soy menor de edad? Desde mi punto de vista, que un menor haga comisiones not safe for work, más si son de índole sexual, es muy, muy, muy peligroso. Hay gente muy depravada y morbosa que puede llegar a pedirles comisiones de este tipo, y créanme que las únicas personas que no quieren encontrarse en internet es la gente horny y morbosa. Hay personas que tienen fantasías con menores dibujando estas piezas sexuales, y eso los pondría a peligros y a personas que no quieren como clientes. Creo que hay un tiempo para todo, ya va a llegar el momento en el que puedan exponerse sin tanto peligro, pero tengamos paciencia. La pregunta número 6 dice, además de Paypal, ¿Qué otros medios de pago existen? Uf, un montón. El más común después de Paypal es la transferencia bancaria, que es ideal para cobrarle a gente de todo el mundo. Si sos menor de edad, hay muchos bancos que tienen cuentas especiales para adolescentes, así que puede ser una opción. También está Cash App, Payoneer, Mercado Pago, Wallah, y muchas otras parecidas. Lo que les recomiendo igualmente son las dos primeras opciones que les marqué. Paypal, porque casi todo el mundo tiene una cuenta de Paypal, y transferencia bancaria, porque es más fácil manejarse con ella de forma mundial. La pregunta número 7 dice, ¿Es necesario tener un estilo definido para vender comisiones? Como persona cuyo estilo cambia continuamente, esto es un dolor de cabeza. Al poner los ejemplos de tus comisiones, vas a estar cobrando por ese estilo que estás mostrando. Tu cliente va a querer que recrees el estilo que vio, por eso es mejor mantener un estilo constante al menos por temporadas. Pero, si te resulta muy difícil mantener un estilo fijo, lo que puedes hacer es ir actualizando los ejemplos de tus comisiones seguido, así tu cliente va a saber qué esperar de vos. La pregunta número 8 dice, ¿Por dónde debo mandar el producto final a mi cliente si hablamos de enviarlo de forma digital? En toda mi trayectoria haciendo comisiones cambié de método muchísimas veces. Lo que yo hago actualmente es pasarlas por Drive o Mail para que así no se pierda la calidad. Otra cosa que recomiendo también para que la calidad no se pierda es entregar la comisión en formato PNG. La pregunta número 9 dice, ¿Dónde puedo promocionarme para vender mis contenidos? Absolutamente por todos lados. Una recomendación que les puedo dar es empezar por grupos de Facebook o servidores de Discord dedicados a comisiones. Recuerdo que cuando empecé a vender mis primeras comisiones empecé por Facebook y vendía mucho más que actualmente. Otra cosa que pueden hacer es promocionarse en sus redes sociales ya que apuntarían a su propio público y tendrían mucha menos competencia que en Facebook y en Discord. La pregunta número 10 dice, ¿Se puede vivir de solo vender comisiones? Es difícil, bastante difícil. Principalmente si hablamos de estar viviendo en Latinoamérica, lastimosamente. La verdad es que personalmente yo no podría vivir solo de vender comisiones ya que los ingresos que tengo de ellas no son suficientes para pagar una renta, por ejemplo. Pero la verdad es que sí es posible. Sigo muchísimos artistas que me inspiran muchísimo y algunos de ellos están actualmente viviendo de sus dibujos gracias a plataformas como Patreon, Ko-fi o incluso sus redes sociales. Es un camino largo, pero creo que sí es posible vivir de comisiones si apuntas hacia el lado correcto. La pregunta número 11 dice, ¿Qué hacemos si nos encontramos con un cliente difícil? Con cliente difícil me refiero a ese tipo de cliente con el que no nos sentimos cómodos trabajando. Al ser vendedores independientes, tenemos la opción de, si no nos sentimos cómodos trabajando con cierta persona, rechazar su pedido. Claramente si puedes darte el lujo de rechazarlo, hay personas que necesitan el trabajo y no les queda de otra. Pero si tenéis la posibilidad, es mejor no trabajar con gente que no nos hace bien. La pregunta número 12 dice, ¿Es necesario ser conocido para vender comisiones? No, para nada. De hecho, vendía más comisiones cuando no me conocía a nadie que ahora, tristemente. Encontrando el balance correcto entre calidad-precio, estoy segura de que se puede vender un montón. Incluso al no tener un público definido. La pregunta número 13 dice, ¿Tengo que tener un solo estilo para vender comisiones? No necesariamente. Hay muchas personas que usan un solo estilo, mientras que hay otras que se expanden un poquito más y usan varios estilos definidos. Depende de lo que quiera y le guste a cada quien. La última pregunta, en la número 14, dice, ¿Cómo hago un portafolio? El portafolio de un artista es como el título de un médico. Para que te contraten, tenés que tener uno. Hay muchísimas formas de crear un portafolio. Acá te tiro dos ideas. La primera es que puedes usar tu Instagram como portafolio, ya que gracias a su forma se ve bien tu trabajo y es bastante ordenado. La única contra sería la calidad baja de Instagram. La segunda idea es que puedes usar aplicaciones como Card o DeviantArt, que tienen sus propias plantillas para crear un portafolio y le van a dar un toque más profesional. Estas son todas las preguntas que recopilé, creo que están todas o casi todas, pero si me faltó alguna pueden dejarla en los comentarios, ya que voy a intentar responder todas las que pueda. Sin más que decir, gracias por ver el video, ojalá les haya servido y espero que tengan un muy lindo día, tarde o noche. Hasta acá llegó el video, me despido, adiós.